Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo está mi linda gente? Estamos acá en la Catedral, la Iglesia de la Catedral, en el Parque Gerardo Barrio. Este día, este día, hemos venido acá al mediodía de este 14 de febrero, mes del amor y la amistad, para ver si encontramos a unas cuantas personas por ahí, para poderles regalar para un platito de comida. ¿Qué les parece? Bueno, pues, vamos a ver por acá, personas necesitadas, necesitadas, personas que de veras necesiten comer algo bueno este día. Ya ven que son personas que tal vez no saben trabajar, están enfermitas, y bueno, aquí estamos para poder ayudar y poder colaborar con un granito de arena para estas personas que de veras, de veras, se les dificulta hasta para conseguir un platito de comida. De parte de Catalina Martínez, para todas estas personas, todas estas personas que necesitan de una ayudita, una ayudita, vamos a ver por acá, nos vamos con el video, vamos a buscar, a buscar, a ver a quién encontramos. Nos vamos con el video, le damos de vuelta. Ok, aquí está el primer caballero. Caballero, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo está caballero? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Eh, yo me llamo Juan Francisco Mojano Escamilla. Ya, anda acá viendo a ver, ¿verdad? Si, 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 en la rebusca, pues, de algo. Sí, anda rebuscando a ver alguna moneda, pero aquí es ruin esto. Bueno, mire, llegó la bendición este día, me dijo, don. Ajá, sí. ¿Su nombre me dijo? Juan Francisco. Don Juan, don Juan. Mire, de parte de una suscriptora de mi canal, quiero tener el gusto de regalarle para que se compren su platito de comida por acá. Este día que estamos celebrando el mes de, o el día del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces, acá, con mucho cariño, le entregamos para que usted vaya a ver, ¿verdad? Si come alguna cosita. Bueno, a la orden, don Juan. Gracias. Ey, qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Vamos a ver por acá. Qué bien, qué bien. Ya le entregamos al señor acá. Vamos a ver acá este señor por acá. Ah, el abuelo. Me encontré al abuelo aquí. Ey, abuelo, ¿cómo estamos, cómo estamos? Mire, no me vayan a salir por ahí de que no, que a usted no le dé, porque por aquí, por aquí, por allá. No, abuelo, es su suerte, es su suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá en la iglesia. Sí, gracias. Qué bueno, abuelo, qué bueno. Mire, este día, por ser el día del amor y la amistad, quiero tener el gusto de regalarle a usted, de entregarle a usted para que vaya a comer algo, hombre. Sí, claro. Para que vaya a comer alguna cosita, ¿me entiende? Sí, claro. Vaya, le voy a dar cinco dólares para que se vaya a comer algo, oiga, abuelo. Ya. ¿Verdad? Es pura coincidencia, yo no lo había visto a usted, por aquí lo encuentro. No, abuelo. Ajá, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo se lo entrego con mucho cariño por estar celebrando el día, ¿verdad? Este día, el día del amor y la amistad. Entonces, con mucho cariño se lo entregamos acá. Yo vengo a ver para llegar ahí. Bueno, bueno, qué bien, qué bien, abuelo. Bueno, ahí estamos. ¿Su nombre me dijo? Don Ángel, Don Ángel, el abuelo. Bueno, gracias, gracias, Don Ángel. Eh, qué bueno, qué bueno. Ya ven, pues, ya ven, pues, esto ya no es cosa mía, esto es cosa de Dios. Yo, como sabía que el señor estaba ahí, no me vaya a venir a reclamar un suscriptor de otro canal diciéndome, ese es mío, ese es mío, ese yo le ayudo. No, ahí estaba, el hombre necesita, quizás no ha comido. Entonces, eh, así, así, no sabía que ahí estaba él. Lo encontré. Ahí le toca la bendición, nuevamente. Bueno, qué bien, qué bien. Vamos a ir por acá, donde este otro señor que vemos por acá. Vamos a buscar señoras también, porque vemos que solo señores hemos encontrado. Ya aquí a este señor le vamos a regalar también sus cinco, sus cinco dolaritos. Para que vaya a comer. Para que vaya a ver si, si. Ajá, buenas, buenas, caballero. ¿Qué significa caballero? Caballero señor, con respeto. ¿Qué significa cangrejo? De verdad, ajá. Ah, que si no le dicen a los cangrejos allá, ahí en la playa. Caballero, algo caballero. Ah, pues no, voy a tratar de, voy a tratar de, de, de no decir así, porque. ¿Voy ves malo, hacho? ¿Cómo es su nombre, señor? Señor, va, señor. ¿Cómo es su nombre? Usted quiere mi nombre. Ah, ¿y para qué lo quieres? Mire, para comprarle, quiero ese vasito, le voy a, le voy a regalar esto que anda en la mano. Vaya. Me lo ve, me lo, me lo regala y yo le regalo esto, o me lo vende. Aquí échalo. No. Usted deme el vasito, me lo regala y yo le regalo esto. ¿De veras? Ey, qué bueno, qué bueno. Mire, caballero, ¿cómo es su nombre? Dígame ahorita. Me volvió así cangrejo. No, así no se vale, hombre, así no se vale. Qué buena gente este señor. Buena onda, buena onda. Mire, por el hecho de haberme regalado el vaso, o haberme lo vendido, yo le voy a entregar acá para que vaya a comer este día. Mire lo que le voy a dar. Si no, Jesús lo vendido. Sáquelo, que extienda, lo quiero ver. Hoy sí me va a decir su nombre. ¿Usted quiere mi nombre? Sí, para poder decir acá cómo se llama. Ay, oh, mi señor Jesús. Bueno, 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 sí. Voy a decirte mi nombre. ¿No lo quiere para otra cosa mala? No, no, no. ¿No ve que le estoy entregando para su comidita? Bueno, bueno. No me pichilla mi yague para servir a Dios a ustedes. ¿No es de aquí usted? No, soy de El Salvador, no. Ah, ya. No, soy japonés. Soy de provincia. Ya, ah. Soy maestro de judo. Ah. ¿Es maestro chabolín? ¿Se parece? Más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno. Soy sobrino, sobrino de mi yague. Ya. Bueno, entonces, usted como me, con todo el gusto del mundo, me dio su vaso por esos cinco dólares que le di para su comidita, le voy a regresar su vasito, porque lo necesita para que ahí le echen las moneditas. Para uno moneda, a uno, muchas gracias. Bueno, ya sabe. ¿Pero tú es mi usuario, ajá? Ajá. ¿Cómo te llamas tú? Eh, Mauri. Mauri. ¿Cómo te llamas tú? Mauri. Mauri. Y Dimas El Salvador, mi canal. Ah, canal, acá es canal. Canal de YouTube. Canal de YouTube. Ajá. Sí. Canal de YouTube, canal de YouTube. Ajá. 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 No ha ganado nada. Vaya, pero ya agarró algo. En otro día, en otro día hoy ya nos conocemos, señor Mauri. Mauricio. Mauricio. ¿Cómo me llamo yo? Dije. No sé. A mí se me olvidó cómo le dije que me llamaba. Yo no sé, porque me lo dijo bien raro. Ay, hermano. No, no te amo. Mauricio, hombre. Ya se le olvidó. Es que es muy raro el nombre. Pichiyami Yagi. Pichiyami Yagi. Ah, ya. Puro nombre japonés. Japonés. o chino no, japonés los chinos son los que hicieron bueno pues Don Pichiyami un placer para mí haberle entregado a mí también, mi saludo vaya a comprar muchas gracias vaya a comer algo rico bueno, bueno, gracias que bueno, que bueno Don Pichiyami Gami, algo así bueno, seguimos por acá seguimos con el video, que bueno, que bueno excelente, gracias a Catalina Martínez estamos entregando a personas que necesitan comer alguna cosita buena este día, entonces vamos a tratar de entregarles son 50 dólares a todas las personas que podamos acá, verdad, son 10 personas creo, si 5 o 10 10 personas, llevamos 3 vamos a ver que tal por acá, como seguimos vamos a ponerle un poquito de pausa ahorita y vamos a continuar ok, en estos momentos acá vemos a Don Pichiyami Alonso, como la manera que él se desplaza, él se desplaza de esta manera para poder moverse de un lugar a otro es muy difícil para caballeros, muy difícil, pero pero lo hace lo logra, aunque sea de esta manera, lo logra vamos a hacer la entrega a él de su bendicióncita ya que también él necesita de verdad el apoyo de alguien Don Luis Alonso ¿qué tal? ¿para dónde va Don Luis Alonso? ¿hasta dónde? ya mire Don Luis Alonso estamos acá en el día en el día del amor y la amistad y quiero regalarle para su comidita este día si le voy a dar 5 dólares mire 5 dólares para que compres algo pues alguna cosita oiga ahí estamos gracias hasta la esquina va donde ah ya bueno pero ajá le cuesta le cuesta bueno así es que él se desplaza para donde él se quiere mover va ah vale bueno pues vamos a a ponerle pausa y vamos a ver si 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 le llevamos aunque sea la cajita esa bueno pero es que él es bien desconfiado mejor no mejor no ahí lo vamos a dejar ya le dimos para su comidita como él es bien desconfiado mejor no le digo que le ayudo porque va él es enojado si si pero ahí está ya le dimos ahí para su su comidita bueno nos vemos vamos a ponerle pausa aquí bueno seguimos acá celebrando el mes del amor y la amistad y estamos en el 14 de febrero que tal señor como está bien gracias a Dios porque aquí estoy bien de ver que hacemos y ya comenzar ya y que tal como ha estado que opina usted de este día que estamos en el 14 de febrero día del amor y la amistad el mes de la amistad significa mucho pero el mes de la amistad es todo el tiempo durante cuando las personas están en vida se quieren se aprecian incluso se aprecian mucho de las personas porque yo tengo mucha gente que me conocen que me conocen desde cuando estaba pequeña y yo a todas estas personas las aprecio he tomado mucho cariño y este incluso uno siempre ora por todas las personas agüita vende usted y toda la cuestión ahorita comenzar va con la agüita y todo a esta hora viene siempre vaya mire por ser el día del amor y la amistad le voy a arreglar para que vaya a comer parece le voy a dar 5 dólares para que vaya a echarse un platito de comida este día oiga de parte de Dimas El Salvador que Dios lo guarde y que Dios me lo bendiga y Dios me lo multiplica y me lo tenga vivos y aletaditos bueno que Dios lo guarde y me lo bendiga y Dios le va a multiplicar bueno ahí estamos a la orden que disfrute su comidita oiga gracias bueno bueno muchas gracias yo lo quiero bueno quiero también bueno muchísimas gracias muchísimas gracias estamos para servirle verdad en lo que se pueda ahí estamos que Dios me lo guarde que Dios me lo bendiga que Dios me lo sane me lo profere y me lo guarde con la sangre de Cristo por donde quiera que te amo muchas gracias muchas gracias a la orden bueno bendiciones bendiciones gracias gracias ok le entregamos acá el nombre la señora se me olvidó su nombre me dijo su nombre Yuli Yuli la niña Yuli ok bueno bueno gracias aquí estábamos con la niña Yuli ella es vendedora de acá de agüita y todo eso le cuesta ganarse la vida bueno le entregamos 5 dólares de parte de Catalina Martínez y para todos también todos el abuelo ya está con su comidita ahí miren el número 5 le entregamos también ahí miren fue a comprar tortillitas fue a comprar algunas cositas para comer que bueno excelente vamos a ver al abuelo acá no ahorita no le quería mandar a un suscriptor que me le daba bendición le quería mandar el saludo vaya mándenle aquí saluditos saluditos a los Toñitos y a Don Milton a la niña Mirna y a las cositas agradecidas por la bendición que me mandaron gracias y bendiciones para toda su familia ok muchas gracias muchas gracias mi amiga ok ok vamos a ver acá al abuelo el abuelo fue de lo que le dimos fue a comprar tortillitas sus cigarritos también no si es que ya compró agüita compró sus tortillitas yo creo que ya comió pero que bien que bien por él que bien excelente vamos a continuar acá vamos a poner pausa buenas señoras buenas buenas que tal que tal la ventecita en su ventecita ah ya dulcitos y toda la cuestión y que opina usted de este día en el cual se festeja el amor y la amistad que nos puede contar algo acerca de eso señor nada 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 no tiene nada que contar con respecto a eso a eso ya aquí aquí pasa vendiendo usted todos los días su ventecita ¿cómo es su nombre señor? mi nombre vaya mire señor yo quisiera este día regalarle dígame Dora Alicia Dora Alicia aquí cuesta verdad más que no le permiten verdad mi adora Alicia mire mi adora Alicia en este día tan especial es un día bonito en el cual yo ando regalando acá a usted le quiero regalar un 5 dólares para que vaya a comer para una una comidita ¿le parece? bueno Dios lo va a bendecir y le va a bendecir gracias gracias porque yo sé que a usted le cuesta mucho le cuesta mucho verdad acá vender pues verdad y porque no les dejan y no les permiten verdad bueno niña Dora Alicia con todo gusto acá le regalo 5 dólares para que vaya a ver alguna cosita para que pueda comer bien este día bueno gracias niña Dora Alicia ahí estamos para servirle gracias todos los días viene acá a vender poco pero cuesta por el punto ya pero cuesta bastante por el lugar porque no permiten allá adentro en el parque aquí ha sido supuesto siempre pero no la molestan acá los del can ya bueno por lo menos verdad tiene un lugarcito donde vender ajá cabal bueno muchas gracias Dios me la bendiga bueno bueno que disfrute la comidita gracias bueno ok estábamos acá con la niña Dora Alicia se mostró desconfiadita primero pero después se puso contenta una señora a la cual le cuesta le cuesta mucho verdad poder efectuar sus pentecitas acá así de que ahí tenemos el combo ya listo ya están tocando estamos tratando de buscar señoras señoras porque solo varones hemos encontrado vamos a ver a quien más le hacemos el video seguimos buenas 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 que tal como están como están cuénteme su nombre la niña Patricia Garanados ajá conceposo no yo le pago a él yo no tengo que me ayude sí sí bueno mire que nos puede contar con respecto a este día 14 de febrero que es el día del amor y la amistad muy alegre muy alegre galán la gente que disfrutaba porque muy alegre y muy sano y lo bueno que cayó en miércoles de ceniza más bendecido ah verdad ya ya usted fue casada algún no yo soy viuda viuda fue acompañada tiene hijos no lo tengo ya este día por ser el día del amor y la amistad quiero regalarles cinco dólares para ver que vaya a comer alguna cosita sí vaya aquí está verdad así de que con todo gusto con todo amor y cariño se lo entregamos a usted bueno bueno que bien que bien vaya ya Dios lo que hace verdad bueno así es ahí me vieron que andaba yo ah bueno bueno vaya pero ya Dios sabe lo que hace va ya 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 bueno pero gracias a Dios verdad que este día ya tienen para para comprarse alguna cosita verdad y mire y le voy a regalar cinco dólares al señor también oiga para que los dos compren algo para comer alguna cosita vaya bueno bueno a la orden ahí estamos bueno bueno Dios les bendiga gracias que bueno que bueno vaya ya entregamos dos más acá si estas personas son las que necesitan son las personas muy contentas muy felices la señora de que ya lleva su centavito iba triste porque no había no había nada pues no había cachado nada digamos pero ahí van ahí van contentos los dos el señor se lo ganó porque es el que la anda ella ella dice que le paga a él pero también este día tal vez él también necesita comer alguna cosita verdad no habían ganado nada así es de que que bien que bien gracias gracias seguimos seguimos con el video caballero caballero que tal como está como está su nombre como es su nombre señor elías ponce elías ponce carlos carlos elías ponce allá caballero siempre viene por este lado siempre todos los días estoy aquí ajá ya desde que horas como las 2 hasta como las 6 hasta las 7 de noche bueno pues mire que piensa usted que opina usted acerca de este día del amor y la amistad el 14 de febrero lo miro calma está está algo calmado allá ajá usted ha estado enamorado alguna vez no yo no yo voy con el dios más antes y por hoy no está en las cosas de dios ajá y con las cosas de dios ya no piensa en eso verdad no ya no caballero bueno pues hoy le sirvo a dios bueno señor elías mire por ser el día del amor y la amistad quiero regalarle 5 dólares para que compren una cosita de comer ayer vino otro otro me regaló 20 dólares a otro compañero suyo que bien que bien que me alegra vaya gracias a dios bueno 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 vaya a ver ahí a comprar una cosita de comer o algo bueno gracias gracias que bueno excelente excelente ahí estaba el señor ahí bien contento con lo que se le regaló vamos a ver por acá quisiera buscar otra señora otra señora ya que prácticamente solo a señores se les ha dado pero señoras no se ven mujeres no se ven casi por acá pero vamos a seguir viendo por acá gracias cancioncitas así románticas y todo sí canciones mundanas ah mundanas y mire y usted que piensa acerca del amor y la amistad este día ese que se está celebrando muy bonito muy bonito muy bonito ya ya lindo verdad hay veces el amor no solo se trata de estar enamorado sino que se trata de amar al prójimo amar al prójimo así es así es la misma santa biblia lo dice así es cabal yo se los pague qué bueno verdad también la misma santa biblia lo dice ama a dios y sobre todas las cosas y a tu prójimo sí ama a dios sobre todas las cosas con el corazón con tu alma y con tu mente alma alma al prójimo como a ti mismo sí así es ajá toca a mí una canción pues jefe ahí le voy a le voy a regalar cinco dólares para que compre alguna comidita oiga y cabal aquí se los voy a echar miren cinco dólares aquí se los voy a dar cuéntelo yo no tengo ningún cinco dólares de parte de catalina martínez mi suscriptora y de parte de mis suscriptores con todo cariño para ustedes va que bonito amor que bonito qué bonito qué bonito sieno qué bonita luna qué bonito son qué bonito amor yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento Para ti, Catalina Martínez, de parte de Dimas de Salvador, con mucho amor, con mucho cariño. Quiero que me beses, como tú besas, después te vas. Gracias, gracias amigo, gracias. Ahí le puso el amigo 5 dólares, oiga. Mi amigo, ahí le puso el amigo 5 dólares, oiga. Ahí un billete, un billete. Ah, me lo quito. Si, 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 si no se lo, le digo porque si no se lo... Me lo mando. Ajá. Así es. Cabal. En mi vida. No tienes derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me guita Me pides cariños, y no más no me aguanto Qué bonito amor, qué bonito soy cielo, qué bonita luna, qué bonito soy, si algo en mí cambió, te lo debo a ti, por aquel cariño, que quisieron tanto, me lo diste a mí, qué bonito amor. Muchas gracias, muchas gracias amigo, bueno a usted también, muchas gracias, bueno allí estuvimos con el amigo, nos cantó una cancioncita en agradecimiento a esa bendición que le llegó este día, qué bueno, qué bueno por él, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, esto ha sido todo por hoy, gracias, gracias Katy, por haber tenido en tu corazón este noble gesto, este día del día del amor, podríamos decir, del día del amor y la amistad, muchas gracias Katy, muchas gracias, bendiciones, bendiciones para todos mis suscriptores también, que Dios me los bendiga, este video es para que lo vean, lo vean y le den like pues, le den like, es justo, es justo, nos vemos la próxima, gracias. Gracias.